28 de noviembre del 2016, nos encontramos en la hermosa ciudad de Pasto. Un saludo muy caluroso a mi coronel Rodríguez, comandante de la Policía del Departamento del Cauca. A mi coronel Pinzón, comandante Policía Metropolitana de Papayán. A mi coronel Villota, comandante Policía Metropolitana de Pasto y a toda la Policía Nacional de Colombia. Lo único que cambia el mundo es la acción. Aquí tenemos este hermoso ramillete de árboles y estamos en este vivero. El día de mañana vamos a celdar y bueno, qué bonito. ¿Cómo se ve simpático así o qué? Un saludo caluroso a la mejor policía del mundo, la Policía Nacional de Colombia. Me decía mi coronel, tenemos 180 mil hombres, qué grato fuera de que una vez cada ocho días, una vez cada quince, una vez al mes, toda la institución, hiciéramos con ella y con la empresa privada una siembra de árboles, algo social. Como siempre sé que lo está haciendo. Pero necesitaba de pronto la policía un poco más de apoyo de la empresa privada, nosotros como empresarios y como comunidad general. Dios los bendiga, los quiero mucho. Felicidades.